Hola, muy buenos días, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Vamos a iniciar con Karol G, quien sigue rompiendo récords y sobre todo, llenándonos de mucho orgullo. En este regreso a clase, apoya... Y en mal noticias, les cuento que Oasis anunció que en 2025 va a realizar una gira de conciertos de 14 fechas por Reino Unido e Irlanda. Con Wingo Vacations, descubre que sorprendió a sus seguidores al compartir momentos junto a su familia de amigos, pero el show no se lo llevó él, se lo robó su novia Susana Gómez. La emoción de estrenar un Fiat y tenemos que hablar de Cristina Aguilera, quien ha sido tendencia en redes sociales gracias a un notable cambio físico. Miedo a perder ventas por sol... Y Mike Bahía tuvo un exitoso concierto en Chile gracias a su tour inolvidable. Este show duró una hora... Cuando repites ropa... Bueno, yo me despido, pero nos vemos más adelante con más noticias del entretenimiento. Juan, usted tiene más. Hola y gracias por continuar con nosotros y sigamos con más noticias del entretenimiento. Ahora hablemos de Ángel Aguilar y Cristina Nodal, quienes son tendencia en redes sociales por su interpretación de la canción Como la Flor de Selena Quintanilla. Agosto es el mes del gato. 100 años de soledad arrasa en ventas en Japón. La novela de Gabriel García Márquez alcanzó un gran éxito en ventas. Más de 420 marcas se reúnen en Feria de Baja. Y en más noticias se conoció el tráiler oficial de la segunda temporada de Manes. Anote esta fecha, 11 de septiembre, porque ese día será su estreno. Acá las imágenes de esta producción de Estudios RCN para Prime Video. Baloto ya llegó a... Bueno, y las cosas hay que hablarlas claras. Ya lo conoces. Y si no lo conoces, tienes que conocerlo. Prepara y cena te invita a ver el lado crocante de la vida. Usa maicena para hacer tus verduras, proteínas y lo que te imagines, más crocantes. Y lo mejor, no cambia el sabor de tus preparaciones. Y en más noticias se conoció el tráiler oficial de la tercera entrega de la cinta animada de Sonic. Y en más noticias se conoció el tráiler oficial de la cinta animada de Sonic.